Muy buenas a todos amigos y amigas, estoy seguro que los movimientos que hemos tenido estos últimos días en el mercado cripto han servido para cambiar la perspectiva de mercado a muchas de las personas que entraron a inicios de este año y tenían falsas expectativas respecto a la Salkoin, que la Salkoin se iban a dar un mayor rendimiento que Bitcoin en el largo plazo. En el corto plazo podemos tener momentos como, por ejemplo, de enero, febrero, luego a finales de febrero, principio de marzo tuvieron una corrección a la Salkoin para posteriormente tener un movimiento de impulso hasta prácticamente el 19 de mayo pero a la larga, el movimiento más fiable es el que haga el activo más duro, y estamos hablando de Bitcoin. Ya hice un vídeo hace meses que comparaba un poquito los movimientos de la Salkoin que habían tenido desde el año 2017-2018 y a ver dónde estaban ahora. Y todas, el 80-90% de las monedas que eran top en aquel momento y que era incuestionable su fortaleza en el largo plazo, ahora mismo son monedas de segunda y tercera fila. ¿Por qué? Porque las Salkoin son tecnologías. Y la tecnología avanza constantemente, lo que hoy funciona a la perfección, en 5 años puede ser sustituido por otra tecnología nueva que haga muchísimo mejor ese desempeño. Por eso tenemos que aprovechar y especular en el corto plazo con las Salkoin para buscar un rendimiento adicional al que nos puede dar Bitcoin. Y bueno, en el Zoom que hemos hecho hace un ratito en la comunidad, un compañero ha lanzado una pregunta muy interesante y es que si Bitcoin se supone o entendemos que va a estar subiendo con sus altos y sus bajos hasta finales de año en un movimiento de desarrollo hasta alcanzar alrededor de los 90.000-100.000, las Salkoin van a estar cayendo todo ese tiempo respecto a Bitcoin. Vamos a intentar arrojar un poquito de luz a este tema a lo largo de todo este vídeo. Y bueno, espero que os guste el vídeo. Si es así, dadle me gusta, por favor, suscribiros al canal y vamos para allá. Y bien amigos, fijaos cómo va la vela semanal. Es un poquito temprano para hablar de ella, pero realmente pienso que es un buen punto porque ya sabéis que mañana cierra el mercado de los futuros de Bitcoin a las 11 de la noche y generalmente el domingo a última hora del día antes de que abra el mercado de los futuros se acaba ajustando al precio que tenía el viernes a las 11 de la noche los futuros de la Chicago Mercantile Exchange, con lo cual va a ser muy importante el precio al cual cierre mañana los futuros de Bitcoin. Si cerramos por encima de los 53.000-54.000, con una alta probabilidad el fin de semana podamos tener algún movimiento de volatilidad, algún movimiento de consolidación quizá de este movimiento alcista que llevamos previo, pero ¿a dónde voy? Lo importante es cerrar la vela semanal claramente por encima de estos máximos, porque la siguiente resistencia en vela semanal prácticamente son los máximos históricos. Que lo tenemos a eso, si es que fijaos a lo que lo tenemos, a un 20% de los máximos históricos. Y una vez más, un día más, se vuelve a asemejar el movimiento con este otro de aquí. Ya sabéis que nosotros estamos proponiendo que este movimiento es muy similar al que estamos haciendo actualmente, lo único que aquí, esto fue una onda plana, y aquí hemos tenido un movimiento de zig-zag. Pero bueno, ¿qué nos deparaba hoy? Hoy nos deparaba un... Se detenían los movimientos de avance en Bitcoin. De momento ha sido lo mismo que ha hecho el día de hoy, y al día siguiente deberíamos de tener mañana un movimiento de retroceso, en torno a un 9-10%, para posteriormente recuperar y salir al alza a principios mediados de la semana que viene. Ya lo veremos, si finalmente eso sucede o no sucede. Aquí tenemos la historia. Estamos hablando de... El inicio de la onda 3 dentro de la onda 3 de grado mayor. Y aquí estamos hablando del inicio de la onda 3 dentro de la onda 5 de grado mayor. Con lo cual, que se asemejen los movimientos no es nada raro, porque la onda 5 puede ser como la onda 3 o como la onda 1. Y va en camino de asemejarse más a la onda 3. Con lo cual, mañana podríamos tener un retroceso de un 9-10% en el precio de Bitcoin desde los máximos de este impulso, que nos dejaría aproximadamente en la zona de los 50.000-51.000. Probablemente rebotaría con fuerza en ese punto y para cerrar la vela semanal por encima de los 53.500. Con lo cual, la semana siguiente tendría una alta probabilidad de dirigirse hacia los máximos históricos. Porque en vela semanal, ya lo hemos visto anteriormente, que la siguiente resistencia está en la zona de los 59.000. Es que lo tenemos ahí ya, amigos. Los 59.000. Ya veremos si finalmente acabamos teniendo ese retroceso mañana. Yo, por si acaso, he puesto una orden de compra en la zona de los 51.000. Veremos si llega. Y si finalmente no llega, es otro escenario que tenemos que contemplar. Si finalmente mañana tenemos un movimiento lateral sin decantarse, cabe la posibilidad que el sábado tengamos un movimiento volátil a la baja para finalmente el domingo recuperar todo lo que se ha perdido el sábado y no dejar un hueco en el mercado de los futuros, en la apertura. Son estos dos escenarios los que yo propongo. Ya veremos cuál se cumple finalmente. Pero yo creo que llegaremos de nuevo a testear la zona de los 51.000 o aledaños. 51.000, 52.000. Con lo cual, si alguien tiene pensado comprar, yo creo que esos son niveles de acumulación interesantes. Acumulación. Obviamente ya tenemos que tener comprado una gran parte de nuestro capital. No podemos jugarnos toda nuestra liquidez a este punto. Entiendo que eso ya se sobreentiende, pero bueno. Y vamos a lo que nos ocupa realmente en el vídeo de hoy. Que es saber en qué momento las altcoins podrían empezar a desmarcarse de Bitcoin. En ocasiones notamos una sensibilidad en el mercado. Ahora ya estáis viendo que Bitcoin sube, las altcoins caen. Bitcoin cae, las altcoins caen también. Aunque hoy estén teniendo retrocesos, yo creo que estos son movimientos puntuales. Ya sabéis que, en fin, cuando un movimiento se da agresivamente en una dirección, por lo general, hay movimientos en contra de esa tendencia para coger aire y continuar con el movimiento. Yo pienso que estamos en esa fase. No creo que sean rebotes para volver a ver 20 y 15% en los próximos días en la altcoin. Quizás en alguna sí, pero no creo que sea un movimiento generalizado. Y vamos a lo que nos ocupa. Fijaos, vamos a irnos al gráfico de la dominancia, que esto lo hemos sacado en el zoom. Y me ha parecido muy interesante para traerlo. Bien. Vamos a ver. Primero vamos a quitar esto, esto y esto. De acuerdo. Fijaos. Este gráfico, entiendo que muchos lo conoceréis ya, es el gráfico de la dominancia de Bitcoin. Cuando este gráfico sube, Bitcoin sube más que la altcoin, que la mayoría de ellas, las primeras ponderan muchísimo más, pero que las primeras, que las monedas top, las altcoin top bajen, también afectan a las monedas de segunda y tercera fila, generalmente porque se contagia el sentimiento. Con lo cual, podemos sobreentenderlo. Podemos entenderlo que cuando este gráfico está alcista, es que la altcoin, el 90% de ellas, está cayendo respecto a Bitcoin. Y cuando este gráfico disminuye, cuando este gráfico retrocede, lo que significa es que las altcoins están teniendo movimientos alcistas adicionales a los que ya está teniendo Bitcoin respecto al fiat. Es decir, están ganando dominancia respecto a Bitcoin. Así lo refleja este gráfico, en estos movimientos. Vale. ¿Qué vamos a buscar aquí? Fijaos. Vamos a buscar lo siguiente. Estamos hablando que estamos comparando un poquito este movimiento con el actual. Y además, las altcoins se están comportando de una manera calcada. Están teniendo retrocesos. Bien. ¿En qué momento las altcoins se desmarcaron? Porque todos sabemos los movimientos que tuvieron las altcoins en enero de este año. Esa altseason. En enero y marzo, ¿no? Y en enero Bitcoin no había llegado a sus máximos históricos. Alcanzó los 40.000 hasta los 64.000 que alcanzó posteriormente. Pero hay algo muy interesante. Hay algo muy interesante que os enseñaré después, para no desviarnos mucho del tema. Espero que no se me olvide. Y es el traspaso de dinero de las manos duras a las manos débiles. Eso va a ser algo clave, clave a hacer un gran seguimiento las siguientes semanas. Va a ser algo muy importante. Porque en algún momento, el pequeño inversor va a ver anuncios de Bitcoin. Va a ver, bueno, anuncios. Algún amigo le va a decir, oye, ¿has visto Bitcoin que está en máximos históricos? Sí, compra, compra. En pocas palabras. Eso es lo que va a suceder en el mercado. Y al final, ¿qué va a suceder? Que los que hemos comprado en las zonas de mínimos, si vemos el activo a un nivel lo suficientemente atractivo como para realizar alguna venta, ¿quién nos va a estar comprando el activo en una zona de máxima euforia? El pequeño inversor. Y es así, amigos y amigas. Y el mercado es así. Y es así. Fijaos que ahora estamos hablando de algo totalmente diferente a lo que comentábamos en toda esta zona de mínimos. Que estábamos hablando, ¿quién va a comprar aquí con este sentimiento tan negativo? ¿Quién va a comprar? Pues aquí van a comprar las grandes empresas, las grandes instituciones. Aquí está habiendo un traspaso del activo de las manos débiles a las manos fuertes. En unas semanas, en unos meses, vamos a tener totalmente lo contrario. Los que hemos comprado en estas zonas, venderemos parte de nuestros Bitcoin, recogeremos ganancias debido al movimiento de desarrollo que lleva. Y a otros muchos datos que vamos a hacerle un seguimiento detenidamente. Las siguientes semanas. Bien. Vamos a lo que nos ocupa. Fijaos, estamos hablando que este movimiento de desarrollo que llevamos lo estamos equiparando a este, ¿verdad? Las altcoins, de hecho, están reaccionando igual. Aquí las altcoins retrocedieron. Fijaos, vamos a irnos al 20 de diciembre, que es donde estamos ahora mismo. El 20 de diciembre. Noviembre, 20 de diciembre. ¿Dónde estábamos el 20 de diciembre? 20 de diciembre. Ahí estábamos. Fijaos, ¿no? Todo el movimiento de impulso que habíamos tenido. Hasta ahora. Esta línea la tengo trazada porque aquí fue la cascada de liquidaciones. El 7 de septiembre. Igual que el 24 de noviembre, tuvimos otra cascada de liquidaciones en el inicio de la onda correctiva en ABC. De la onda 2. Así que ya veis que se equiparan muy bien los movimientos. Y las altcoins perdieron dominancia respecto a Bitcoin hasta el 2 de enero. Hasta el 2 de enero. Y en enero tuvimos ese movimiento generalizado tan fuerte de las altcoins. Estamos hablando... Que estaríamos en un hipotético escenario que en torno a dos semanas las altcoins podrían continuar retrocediendo respecto a Bitcoin. ¿Vale? En dos semanas podríamos tener movimientos generalizados alcistas de las altcoins. Y lo veremos porque llegará un día que Bitcoin tenga un movimiento de impulso interesante. Y veamos algo diferente en el mercado. Que es que las altcoins no lo están sufriendo. Nos vamos a dar cuenta y lo diremos. Igual que a veces vemos movimientos de debilidad y decimos esto va a caer. También nos damos cuenta de esto. ¿Vale? Lo veremos. Fijaos que ahora es todo lo contrario. Bitcoin sube, las altcoins caen. Bitcoin caen, las altcoins caen. Llegará un punto que esto cambie. Y ahí diremos, ¿qué pasa aquí? Vamos a irnos al gráfico de la dominancia. Vamos a ver en qué niveles estamos. Vamos a ver en qué punto estamos en Bitcoin. Si estamos llegando a un nivel de corrección de onda 4, como fue en este caso. Fijaos. Que aquí cuando corrigió Bitcoin fue para la onda 4. Y estamos hablando que hasta el 2 de enero. 2 de enero, donde estamos en Bitcoin. 4. 2 de enero. Podríamos tener este movimiento de desarrollo. Que es en torno a un... Bueno, aproximadamente a un 35% desde los niveles actuales. 35% desde los niveles actuales. Que quizás sea un poquito... Bueno, pues... No me parece exagerado, la verdad. Los 73.000. No me parece exagerado. De hecho, es que es el movimiento que ya hicimos hace pocos meses. Y no estamos hablando de un movimiento que hicimos hace 4 años. O hace 3 años. Esto lo hicimos hace menos de un año. Este movimiento. Eso es lo que tenemos que entender. Obviamente los ciclos están cambiando. Los movimientos están cambiando. Pero no cambian de la noche a la mañana. Si es que estamos hablando que hace 300 días. Hace menos de un año ya hicimos un movimiento muy similar al de ahora. Bien. Con lo cual... Hemos dicho que probablemente 14 días. 14 días nos pondríamos. El 21 de octubre. Para el 21 de octubre. Probablemente ya hayamos roto máximos históricos. Y las altcoins, si no lo han hecho antes, estarán muy cerquita de desmarcarse de los movimientos alcistas de Bitcoin. Es decir, que tú subes, a mí me da igual. Yo voy a subir más que tú. ¿Por qué? ¿Por qué va a suceder eso? Porque los grandes especuladores, no inversores, especuladores, recogerán ganancias, le venderán el activo al pequeño inversor. Que es el que va a estar comprando en todo el movimiento que generemos de cara a finales de año, inicios del que viene probablemente. Esto es una cosa de meses. Fijaos que desde el 2 de enero, hasta que finalmente Bitcoin tuvo la corrección. Estamos hablando de 143 días. Casi 4 meses. Que cuadra un poquito con las fechas de febrero, marzo. Enero, febrero, marzo. Tener una corrección, quizá no sea tan agresiva como esta. Pero sí una corrección del 40%, probablemente. Lo veremos. Dependerá un poquito del movimiento de impulso previo que llevemos. Pero ya veis que no necesariamente hasta que Bitcoin alcance los máximos, las altcoins van a estar retrocediendo. Aquí ya lo veis. En el momento que las altcoins se desmarcaron, fijaos si fue cuando alcanzamos los máximos en el gráfico de dominancia. Tuvimos un retroceso en este gráfico que eso simboliza un movimiento alcista importante por parte de la mayoría de las altcoins. Que posteriormente tuvieron una corrección para finalmente tener un movimiento de impulso. Y vamos a irnos... Siempre pongo BNB como muestra, pero es que creo que es la moneda más tipo del mercado. Una moneda que está ahí en el top 10, que no tiene ni mucha capitalización ni poca. Y que ha tenido un movimiento técnico como la mayoría de las criptomonedas. Con lo cual, vamos a ver el 2 de enero en BNB, vamos a ver el 13 de febrero en BNB y vamos a ver 15 de marzo. Bueno, 2 de enero, 13 de febrero y 15 de marzo. Creo que lo tengo además marcado ya, del zoom. Sí, perfecto. Pues fijaos, ¿no? Bueno, estamos planteando que ahora mismo estaríamos en una situación similar a esta, la altcoin. Podríamos seguir cayendo. Podríamos seguir cayendo. Pero no estamos muy lejos de ver los suelos. Algunas caerán más que otras, obviamente. Pero no estamos muy lejos de los suelos. Con lo cual, vender en estos momentos... Bueno... Ya veis. Esto no es consejo de inversión. Yo simplemente pongo los datos aquí y cada uno al final tiene que tomar sus propias decisiones. Pero no creo que estemos muy alejados de los suelos. Y fijaos, el 1 de enero, esta reaccionó un poquito más tarde. Pero finalmente tuvo un movimiento de desarrollo muy importante. Y los movimientos que vamos a tener en la altcoin, no estoy diciendo que sean tan agresivos como estos. Posteriormente, a mediados de febrero, tuvimos una corrección del movimiento alcista. Para finalmente tener otro movimiento de desarrollo importante. Y a posteriori de esta corrección, hasta el 19 de mayo, prácticamente estuvimos subiendo. ¿Por qué comentamos que probablemente suceda esto? Bien, nos vamos a ir a Glassnode. Vamos a ver esto que teníamos aquí, que habíamos comentado anteriormente en el zoom. Fijaos, estas son las carteras de más de 1.000 bitcoins. Las instituciones o, bueno, estos deben de ser grandes, grandes especuladores. O instituciones también. Fijaos que a medida que alcanzamos en enero, el pico fue en febrero, a principios de febrero, reducieron sus tenencias en bitcoin y el activo continuó el movimiento alcista. Fijaos que claro se ve aquí, que claro se ve aquí, la distribución del activo. De las manos fuertes a las manos débiles. Entonces, tendremos que ver un movimiento similar a este, de cara a finales de año probablemente, para entender que estamos en una fase de distribución en bitcoin. No tienen que ser todas las fases iguales como las que hemos tenido. Pueden ser un movimiento parabólico y generar otro tipo de movimientos de distribución. Pero bueno, ya veis, los movimientos están ahí. Los ciclos se parecen, aunque vayan cambiando por el contexto, por la cantidad de jugadores y los diferentes que son ahora mismo las instituciones. Por cierto, también, ya que estamos, lo comentamos de pasado antes de cerrar el vídeo, las bolsas subiendo. Tenemos al SP500, fijaos, ya se ha enfrentado a esta línea de tendencia bajista, que es la que proponíamos, y veremos mañana lo que hace. Lo normal es que tuviera retrocesos y ya de cara a la siguiente semana intentase romperla. Si rompe esta línea de tendencia mañana, es una predisposición muy alcista de cara a la semana que viene. Y vamos a ver cómo está el índice de la volatilidad, el VIX, que está retrocediendo y acercándose a los niveles que proponíamos en torno a los 18, 17,5. Son niveles en los cuales el inversor se siente cómodo, con poca volatilidad en el mercado. Y bueno, amigos, vamos a dejarlo por aquí, vamos a ver mañana cómo están los mercados, y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Chao. 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 ¡Gracias!